Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx La cartelera Pati Ornel, la socia directora de CRP. Nuestros ojos en la cartelera cinematográfica. Pati, ¿cómo te va? ¡Qué gusto saludarte! ¡Feliz año! ¡Feliz inicio de 2021! ¡Buenos días! Igualmente, queridísimo Jaime, que tengamos sobre todo mucha salud para ti, para mí, para nuestras familias, pero para todos, para todo el auditorio. Hay que seguir cuidándonos, no bajemos la guardia. Y bueno, pues en este sentido, te cuento que hay alrededor de 22 estados en la República Mexicana que tienen los cines abiertos. Desafortunadamente, hay 10 estados que están en semáforo rojo, lo que significa que tienen los cines cerrados. Para estos 22 estados, se estrenó una película de dibujos animados danesa, que pocas veces tenemos la oportunidad de ver este tipo de productos. Pero, bueno, pues ahora sí que la falta de estrenos hacen más visibles este tipo de películas. Sueños S.A. es una película de dibujos animados, en donde Mina y Jenny están, ahora sí que conviviendo. Mina vive con su papá muy feliz, pero de repente les cae a vivir ahí con ellos la novia del papá y su hija. Y en este sentido, bueno, pues son dos personalidades completamente diferentes que, bueno, pues van a tener que lidiar con las personalidades de cada una. Es una película muy bonita que se estrena en las salas de cine. Les digo, pues ahora sí que solo el 45% de las salas están abiertas en nuestro país. Y, bueno, pues también está el tema de Disney+. Disney+, está estrenando a partir de ayer, WandaVision. Y WandaVision es una serie que habla sobre dos superhéroes. Estos dos superhéroes que tuvieron cierta relevancia en Avengers Endgame, en donde algunos de los superhéroes, pues ya no están con nosotros, pero hay algunos otros que están retomando sus vidas de la manera más discreta posible. Es una gran propuesta de Disney+, que cabe mencionar que ellos tenían pensado tener 100 millones de suscriptores en cuatro años y llegaron a 88 millones en tan solo 14 meses. Entonces, el confinamiento, bueno, pues ayudó a que se exponenciara esta plataforma de streaming. Y si te parece bien, queridísimo Jaime, auditorio, vámonos con Arturo Ledesma. Arturo es de Cinemóvil y Toto, y él va a ayudarnos a entender cómo van a llegar a los estados del sureste del país con esta propuesta de películas al aire libre. Arturo, muy buenos días. Hola, Pati. ¿Qué tal? Buen día. Salud a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias. Pues cuéntanos, ustedes son de los afortunados que tienen la oportunidad de seguir trabajando, pero sobre todo de llevar entretenimiento a comunidades alejadas de las ciudades en donde el cine es un verdadero lujo, en donde no se puede llegar a las salas de cine. ¿Cuándo arrancan? ¿En dónde arrancan? ¿Con qué películas van a llevar este entretenimiento? Claro que sí, Pati. Como bien dices, pues muy contentos que a pesar de todo lo que está ahorita sucediendo con este tema de la contingencia, pues seguir siendo la única empresa mexicana que, como bien dices, lleva cine con energías renovables a las comunidades más remotas. Sí, efectivamente, ayer, el 15 de enero, iniciamos una gira por el sureste. Esta es nuestra tercera edición en esta parte de la República Mexicana, en el sureste de México. Y, sí, como bien te decía, empieza el 15 de enero al 3 de junio. Estaremos dando 18 funciones en cada uno de los estados que vamos a visitar. Vamos a arrancar en Quintana Roo, después nos vamos a Yucatán, Campeche, Tabasco, Oaxaca y terminamos con 10 funciones en Veracruz. De esta manera estaremos dando 100 funciones en el primer semestre del 2021. Oye, Arturo, y bueno, de estos estados que estás mencionando, algunos, vaya, solo uno tiene semáforo verde, los demás no. ¿Cómo van a trabajar, cómo van a comunicar con los públicos que es seguro que vayan a las funciones? Claro, sí, 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 pero mira, nosotros ante la contingencia de la pandemia decidimos adaptarnos para poder reactivar la gira este mismo año. Creemos que es importante para las familias tener un momento de esparcimiento, por lo que las funciones al aire libre con todas las medidas sanitarias son una buena opción, ¿no? Sabemos que después de tantos meses de confinamiento, muchas personas ya están experimentando ansiedad y depresión. Consideramos que la cultura y las artes son importantes aliadas para la salud mental y que puede ayudar a las personas a que se sientan mejor después de ver una película al aire libre, sobre todo en comunidades donde no hay buena conexión a servicios de streaming, ¿no? Tú bien, ahorita estás contando de algunos servicios de streaming y pues lamentablemente no todas las personas tienen oportunidad de distraerse con eso. Entonces, bueno, dada esta circunstancia, fue que decidimos retomarlo, pero no sin antes ir y platicarlo con Secretaría de Salud para que también ellas nos dieran su visto bueno y qué opinaban acerca de estos lugares al aire libre, ¿no? Y bueno, ellos vieron súper con buenos ojos este tema de poder regresar a este tipo de entretenimiento totalmente al aire libre y con un protocolo de salud que hicimos de la mano con ellos, ¿no? Nuestro público en todo momento tiene que tener tapabocas, se le mide la temperatura, se le da gel antibacterial. El aforo, que era de 200 a 300 personas más o menos por función, lo tuvimos que reducir a 50 personas para de esta manera que puedan tener su sana distancia de 1.5 a 2 metros, ¿no? Afortunadamente, al ser al aire libre, nos permite que la gente, pues, esté más apartada entre ellos, pero bueno, pues que se siga armando el mismo bonito ambiente de comunidad y de magia sustentable que siempre hacemos, no sin antes también aprovechar para no solo llevar la función del cine. Ahorita sabemos que estamos en una contingencia, que estamos en una pandemia que es un momento crítico y lo que también nos pido Secretaría de Salud es que si ya estamos llegando a estas comunidades tan alejadas, también nosotros de primera mano, con contenido de la Secretaría de Salud, pasárselos previo a la película, como si fuera un infomercial educativo de todo lo que se tiene que hacer con temas de la pandemia, como usar cubrebocas, lavarse las manos, la sana distancia, qué hacer en caso de que te empieces a sentir un poco mal, para de esta manera nosotros también ayudar a la Secretaría de Salud a comunicarle a estas personas y ayudar a que se deje de hacer este teléfono descompuesto con este tema tan importante como lo es la pandemia. Qué bien Arturo, pues además de entretenimiento van a informar a las poblaciones, porque sí, como bien señalas, el comunicado es una cosa y cada uno entendemos cosas diferentes, qué gran labor y sobre todo tu modelo de negocios, el modelo de negocios de Cinemóvil, Toto, es muy, muy, se puede adaptar a este tipo de circunstancias, ahí está para todos los que quieran, ahora sí que colaborar con esta nueva, de este nuevo recorrido que van a iniciar en Quintana Roo, ¿con qué pueblitos empiezan? Arregamos con un pueblito que nos encanta mucho, que se llama Mani, déjame contarte que ya es la tercera vez que visitamos esta comunidad que nos encanta y estamos muy contentos porque justo el año pasado que fuimos, ellos se encontrarán haciendo todas sus labores para que les pudieran entregar el distintivo de Pueblo Mágico y bueno, pues de esta manera que venga más turismo y que sea un poco más reconocido, entonces ya se los dieron, están todos muy contentos y va a ser la primera función que vamos a dar en esta comunidad, ahora ya como un pueblo mágico. Qué maravilla, Arturo Ledesma, director de Alianzas de Cinemóvil, Toto, muchas gracias por tomarnos la llamada esta mañana, gracias querido Jaime, como siempre, te abrazo, con mucho cariño. Igualmente, Pati, gracias también Arturo y bueno, pues esperemos, deseamos de verdad de todo corazón que esta industria se reactive pronto, como ha sucedido con los restaurantes, fueron escuchados esta semana por la jefa de gobierno, por las autoridades, la gente de los gimnasios, veremos qué es lo que ocurre con los cines, Pati, se ha demostrado en estudios que no es un lugar propiamente de riesgo de contagio, así que bueno, pues esperemos, esperemos que así suceda, gracias Pati, te abrazo, cuídate mucho, y nos vemos la próxima. Claro que sí. Hasta pronto. Gracias a Patiornel, la socia directora de CRP, y nuestros ojos en la agenda, en este caso, la cartelera cinematográfica. Y ya en la recta final de este espacio informativo, sin dávalos.